¿Por qué perdió Hillary? Bueno, vamos a escuchar un poco el resumen en cuanto a este tema. Donald Trump ha ganado el Estado de la Florida, 29 votos electorales, y me pregunto, Andrés, si Obama no le hizo un gran favor a Donald Trump al flexibilizar aún más el embargo contra Cuba en las últimas semanas. Efectivamente, Patricia, en mi columna del Miami Herald del jueves pasado, escribir precisamente eso, si Trump gana la Florida, es gracias a Obama. ¿Por qué? Porque apenas dos o tres semanas antes, el presidente Obama anunció una nueva flexibilización de las relaciones con Cuba. Nos guste o no nos guste, o sea, yo nunca me opuse a la normalización de las relaciones, pero la pregunta que me hacían de ese artículo era, ¿por qué ahora? ¿Por qué sabiendo que el votante cubano en el sur de la Florida era crucial para ganar la Florida, y Florida era crucial para ganar las elecciones, porque para quienes no nos vieron antes, es el único Estado grande que estaba indeciso, Nueva York, California, Texas, ya estaban decididos por un otro partido. ¿Por qué sabiendo eso, tomó esas medidas gratuitas de flexibilizar la importación de tabacos de Cuba, flexibilizar alguna otra medida del ron, de las importaciones del ron? Bueno, ¿qué necesidad tenía de hacerlo dos semanas antes? Bueno, la respuesta que daba en esa columna es que probablemente estaban sobre confiados en que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Y esa misma semana, el gobierno de Obama se abstuvo por primera vez en la historia en las Naciones Unidas en una votación contra el embargo de Estados Unidos a Cuba. Bueno, Gastón, tenés la palabra. A ver, varios temas. Primero, si el pueblo creo que eligió a un no político, en primera instancia. En segunda instancia, fue un voto por ahí en contra de toda la corrupción en general. No hablo de que sea corrupta Hillary, sino de que está manchada y existe la posibilidad. Tiene varios juicios pendientes. Y por otro lado, lo que hizo declinar la balanza notablemente en el Estado... Bueno, recordemos que Estados Unidos vota diferente, no es por mayoría directa, sino que se divide por Estados. Si vos ganás, aunque sea por un voto, te llevas todos los electores de... Te vende, te vende. Me parece más justo. Por ejemplo, no sé, Pensilvania, que era un Estado que supuestamente le iba a tener ganado Hillary, se lo llevó Donald Trump. Algo que me llamó mucho la atención, más allá del triunfo de Donald Trump, un distrito como Columbia lo ganó Hillary con casi el 93% y el 4% de Donald Trump. Eso fue así como un dato relevante. Y otro dato relevante es que se mostraba en los medios, como digamos que tenía muchísimos medios que hablaban a favor de Hillary y solo 3 o 4 que hablaban a favor de Donald Trump. Hablaban constantemente de que cuando subía la imagen positiva o que se postulaba con mejores chances Donald Trump para ser presidente, los mercados bajaban, ¿sí? Tenían, bueno, Wall Street recibió al nuevo presidente con subas notables. Está bien, pero ¿estás de acuerdo con lo que dicen de que Hillary, de que Obama fue uno de los que colaboró con Trump? Cortito, hácemelo, porque tenemos que... Eh, no, no, no. ¿Te parece que no? No, no, en absoluto. A ver, tiene que ser la culpa, digo, me hace acordar mucho del kirchnerismo. Si tenés los medios, si tenés los medios... No, 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 pero ahí hay cierta competencia. Bueno, 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 está bien. Si tenés los medios, o sea, es algo, digo, es culpa de un accionario, de una política, de los medios. Bueno, a ver, acá Hillary jugó con todos los medios y perdió. Bueno, perfecto, bueno, no estás de acuerdo. Y no, y no me parece que ninguna medida, de las que estuvo tomando, por lo menos en los últimos tiempos, el actual presidente de Estados Unidos, me parece que no... Bien, a ver, nos llega un audio, tenemos una novedad en cuanto a Trump. Vamos a ver de qué se trata. El plan de desembarco de Trump en la Argentina Donald Trump tiene a la Argentina en la mira desde hace más de un año. De tal manera, decidió desembarcar en el país con la construcción de una megatorre de oficinas a escasos metros del obelisco. Trump Office Buenos Aires es el nombre del edificio con el cual el magnate y flamante presidente de los Estados Unidos piensa desembarcar en el país. Se trata de nada menos que de un edificio de 35 píos, oficinas de hasta 800 metros cuadrados y cuatro subsuelos para servicios y se ubicará a una escuadra del obelisco. Quizás el mayor emblema arquitectónico porteño. De acuerdo con el empresario, el plan de construcción de la Torre Trump en la Argentina fue presentado ante el gobierno de la ciudad en el mes de febrero y aún se encuentra a la espera de una aprobación. Se estima que la inversión total será de unos 85 millones de dólares y el valor del metro cuadrado oscilará entre los 5.000 dólares. Bueno, este es un tema que vamos a ir desarrollando en programas posteriores. No te pongas así, Facu. Bueno, cambiamos. Lo dijo demasiado, no convengamos que construir un edificio... No, bueno, pero hay mucha gente que no lo sabe y esto va a despertar polémica y lo sabemos. Y por otro lado, no nos tenemos que creer el ombligo del mundo. La gente afuera, en el exterior, no está pensando en la Argentina. Bueno, pero no deja de ser una novedad. ¿Por qué desestimas la novedad de la gente que nos llama? No, 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 no. No, no, no. No somos el ombligo, pero... Hay gente que a mí me da bronca, que hay gente que dice ¡Ay, no nos tienen en cuenta! A ver, yo coincido con vos en algo. No somos una potencia. Anoche decía... Esta mañana decían en un canal de televisión en San Cinco... No, 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 en el cuadro, donde está el AGE. Bueno, que después está Débora conduciendo. Había un periodista que decía ¡Ay, pero ahora la Argentina no va a tener una buena relación con el gobierno de Trump! Porque Lustó salió a hablar de él y porque Malcorra, cuando la saludó a Hillary, dijo ¡Qué pena que una mujer...! Sí, dijo ¡Qué pena que una mujer! Porque, como querido decir, ¡Qué pena que no vas a poder ser la presidenta! Pero no es que dijo ¡Qué pena porque Donald...! Ahora, ¿ustedes creen que Donald Trump va a estar pendiente de lo que dijo Malcorra? ¿O de lo que dijo Lustó? El tipo es empresario. Y él va a mirar todo lo que... A ver, ¿el qué va a mirar respecto a otros países? Bueno, ¿con quién puedo negociar? ¿Con quién podemos hacer algo en cuanto a crecimiento? Al tipo no le importa lo que le hayan criticado o no. Está más allá de todo eso. Me da... No puedo creer que periodistas no se den cuenta de este tema. Y hablando de periodistas, soy...